Yo quiero fumar, yo quiero volar, en la nube estar, en la nave andar Yo quiero fumar, yo quiero volar, en la nube estar, en la nave andar Prendelo y siéntelo, como vas volando, mientras que el otro, ya lo estoy forjando Es inevitable, como vas fluyendo, como sientes que el tiempo camina lento Tu mente se va, junto con el humo, eso me pasa cada vez que yo le fumo Porque con sus besos yo me siento bien a gusto, me hace olvidar, todos mis disgustos Yo quiero fumar, yo quiero volar, en la nube estar, en la nave andar Como es de costumbre, diario en las mañanas, me levanto y me doy mi toque de marihuana Sin esperar nada, toda la semana, ando bien feliz, con la verde rana Me dicen que me la paso de loco, así soy desde que le quite los cocos Pero no se agüite, ya voy a acabar, mientras este toque lo termino de fumar Yo quiero fumar, yo quiero volar, en la nube estar, en la nave andar Verde sin semilla, pa' que se ponga, pa' que se de un paisa en pipa o en la ponga Pa' que no le cuenten, como se siente, mejor venga para que su mente vuele Y es que aquí, todo parece normal, aquí la neta todos vamos a volar Nada va a importar, y como dijo I, aquí todos vamos a flotar Yo quiero fumar, yo quiero volar, en la nube estar, en la nave andar Yo quiero fumar, yo quiero volar, en la nube estar Yo quiero fumar, yo quiero volar